Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me lo pido a mi mamá Qué fanatito de ti Que tú sigas todas partes De todas partes que nací Y yo de todas por ti Recuerdo todas las veces que te transferí Recuerdo todas las noches que te lo metí 24,500 rayas, 0, 3 Y en 4 te lo meto al revés 24,500 Improvisando y gozando al revés Y en 4 te lo meto al revés Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mara Muchas gracias A todo este público bonito de Chile Con cojones, cabrón, joputa No, en verdad, don Francisco no puedo permitir Que usted diga que yo lo dejo en visto, cabrón, cabezón Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás diciéndole dar tu enamoración Pero por tanto tú tienes alegría Si quieres te lazo, no te acusas Que me tengo bella, no somos nada Pero tampoco he vuelto hace rato No, en verdad, no te acusas No, en verdad, no te acusas No, en verdad, no te acusas ¡Ah! 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 Ay, qué dos de los ojos, madre. Pero, feliz de estar acá, cabrón cojonudo con el cabezón y con... Con el mamabicho come cazuela. No, en verdad... Oiga, perdone, más respeto, ¿eh? Es Chanchito Saavedra. Así me dice. No, Mara, te voy a decir algo, con mucho respeto. Yo soy su admirador de toda la vida. Cabrón, te lo digo con los mil cojones. Usted ha sido un inspirador en mi carrera y quiero decir que esta persona bonita con cojones, que está aquí este cabezón bonito, él ha sido un gran inspirador para mí, para dedicarme a la música. ¿Cómo? En verdad, porque más allá de sus concursos, creo que la faceta que tenía don Francisco, como compositor, a mí me gusta mucho su canción, que me inspiró a dedicarme en esto, como es... El Bailongo. No, pero como va a conocer el bailongo. ¿Se conoce el bailongo? El bai-longo, el bai-longo, el bai-longo. Yo siempre me lo pongo Oye, mamá, escúchame, perdóname Cambie la letra Esa no es la letra mía Si, pues... Tenemos que acomodarnos en los nuevos tiempos El público Este público cabrón con cojones hijoputa Me ayuda... El baile loco El baile loco El baile loco Belga Belga Balbanni Resulta mucho cabrón, de verdad en verdad Son lindos recuerdos que vamos a vivir y creo que esta noche nos acordemos de este lindo momento y otra canción bonita que tiene A Don Francisco es el pachi pachi pero también se la sabe el Albani Este es el nuevo ritmo se llama Pachi, panchi, te enseñaré a bailar Estamos todos juntos Porque esta noche te lo voy a enterrar Y con mucho respeto Usted ha abierto la puerta a mucha gente En el mundo entero Le abrió las puertas a Ricky Martin Este señor Le abrió las puertas a Chayanne Le abrió las puertas a la Bibi Kroisberger Y eso es bonito Es como nuevo Y también quiero decir con mucho respeto Que le abrió las puertas a la Miriam Hernández No, Miriam Hernández Eso Lo que pasa es que en Puerto Rico se dice así Miriam Hernández, por eso So Yo me sé una canción bonita de Miriam Hernández ¿Se sabe? Ey Se me fue Sin avisar No le pude Acompañar Esa es una canción Que se la dedicó un hombre precoz Que no puede Para eso esta noche Mara Con cojones Quiero que levante la mano Todos los hombres precoces Parece que ya se fueron todos Cabrón Pero este es un país bonito Es lindo En verdad una linda oportunidad De poder estar aquí En verdad con mucho respeto Este es un país bonito De norte a sur De este a oeste Y este otro también Es bonito todo lo que ocurre acá Y quiero decir algo Que yo En Chile Yo tengo muchas novias ¡Vamos! 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 la cara de puta que le dicen la cara de puta no existe, oiga adiós tía Bani, adiós tía Lela yo veo quien se está haciendo la víctima ey, ey, ey muchas gracias pero de todo corazón que este recuerdo nunca lo borren de su mente que es un momento bonito y esta noche lo más importante que estamos aportando a los chamacos de la Teletón ¿y qué les está enseñando a ustedes a este público? los estoy educando es bonito lo que estamos sintiendo y ustedes yo sé que le entregan amor a sus parejas le entregan amor a sus amigos pero tienen que entregarse amor a sí mismos quererse a sí mismos abrazarse sobre todo en la ducha ya y esta noche yo he venido a estrenar una canción para usted para Francisco en esta noche bonita y espero que le guste ¿y cómo se llama? se llama ay 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 ni ay 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 la o choco le jole ¡No! ¡No digas esto! Si me chingas yo te lo digo Y ahora viene Marcelo ¡No! ¡Por favor! Yo te lo pongo en el suelo Y dobladito chiquito ¡Ey! ¡Ey! Si jugamos al teto ¡Oye! 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 ¡Vamos! ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hago daño a ti? Que si me preguntan ¿Qué me he visto caro? ¿Qué me he visto caro? ¡Ey! ¡Que no ve que yo soy caro! ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hago daño a ti? Tiene el culito 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 80 años oiga ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hice daño a ti? En verdad don Francisco Yo Le pido disculpas por no haber reaccionado En las redes sociales En verdad se lo digo Porque No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Para ver lo que pasa Y por eso le digo Con cojones Que esta noche Yo he venido de todo corazón A cantar un feat Con usted No, no, yo no De cantante, cantante No, no No, no, mira Pero es que Mara Mara tienes que hacerlo Hagamos Hágalo como un panchito ¿Sabes? Tiene... Pero, pero como En verdad este señor Se va a retirar No, pues como se le ocurre No puede ser Se retira Daddy Yankee Se va a retirar usted Si con aquel ¿Ve? Usted aún es muy niño Para la AFP Si Usted todavía puede procrear Dime la oportunidad Dime la oportunidad Puede ser Cantemos la canción Aquí voy En la guagua se siente el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Solo que no 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 Sí Sí De la No Tan No Lo suelto, pero por ti me quito. Consigo, me lo pides. Yo te entiendo, por favor. A ver, a ver, a ver. Entonces va a decir algo, Francisco. ¿Cuál es la función que está cumpliendo este mamabicho come cazuela? Yo no estoy diciendo nada. No le diga eso a Francisco. Él es el desafinado de la canción. Sí, es verdad. Es que yo no me lo sé. Pero, Mara, quiero saber algo con mucho respeto, cabrón, para decirlo abiertamente. Él es uno de esos reemplazantes. ¿Él va a ser uno de los reemplazantes de la Teletón? No, no hay reemplazantes, don Francisco. ¿Qué le parece? No, si no hay reemplazantes, nada que ver. Usted no se puede retirar. Usted tiene que seguir en la Teletón. Mire toda la gente que viene acá por usted. Bueno. Está bien. Mira qué lindo el apoyo. Qué lindo el apoyo que están sintiendo. Todo Chile. Bonito. Entonces, ¿nos vamos al banco? ¿O nos vamos al mambo? Al banco y al mambo. Al banco y al mambo. Vamos al banco. Vamos. A Blanco. Muchas gracias, Chile. Un aplauso para Estefan Cámez. Un aplauso para Estefan Cámez. El genio Estefan Cámez en esta noche en Teletón. Como siempre. Ahí está, Pac-Pani. Pac-Pani recibe el corazón de la Teletón. Un gran abrazo. Un aplauso para Estefan Cámez en esta noche en Teletón.